Hola chicos, soy el Hintman. Hoy hablaremos del maravilloso mundo del producto lácteo que conocemos como queso. El queso es un producto lácteo, derivado de la leche y producido en una amplia gama de sabores, texturas y formas mediante la coagulación de la caseína, la proteína de la leche. Comprende proteínas y grasas de la leche, generalmente la leche de vaca, búfalo, cabra u oveja. El queso es muy delicioso y puede incluir muchas cosas, por ejemplo, hamburguesa, que luego se convertiría en una hamburguesa con queso. Todos modos, ¿cómo están todos ustedes? Bien, espero que sí, solo quiero darte las gracias por los 10 subs. Aunque sea pequeño, el elenco y yo estamos muy agradecidos de que ustedes disfruta el contenido de mierda lo suficiente como para su punto hoy un último anuncio.